Bueno, integral de x menos 2 partido de x cubo más 2x cuadrado. ¿Qué hago con esto? ¿Me lo como con papas? Pues lo primero que tengo que hacer es factorizar el denominador. Entonces me quedaría x menos 2 partido. Sería x cuadrado por x más 2, ¿no? Diferencial de x. Ahora, esto sería, podría expresarlo como a partido de x, como hay una raíz doble, b partido de x cuadrado, c partido de x más 2. Y me queda que x menos 2 tiene que ser igual a, aquí me falta el mismo que es igual a, sería a por x por x más 2, más b por x más 2, más c por x cuadrado. ¿Vale? Si, ¿no? Si. Y ahora sustituyo, x por 0, x por menos 2 y x por ejemplo por 1. ¿Vale? Si x vale 0, me queda menos 2 igual a, esto vale 0, aquello vale 0 y esto sería 2b. O sea que b es menos 1. Si es menos 2 sería menos 4 igual a, 4c, c sería menos 1. Y si aquí es 1, me queda menos 1 igual a, a que no la tengo, por 1, por 2, perdón, por 3, por 1, 3, 3a. Más b, que es menos 1, sería con un menos delante, 3, ¿no? Luego 1 por c sería menos 1. 3a sería, 3, y a sería 1. Así que me queda una integral tan simple como, 1 partido x, menos 1 partido x cuadrado, menos 1 partido x más 2. Y de aquí queda logaritmo neperiano de x, de aquí queda logaritmo neperiano de x más 2. Y la integral de menos 1 partido x cuadrado, recordad como la hago siempre, sería menos x lado a, menos 2, menos x lado a, menos 1 partido de menos 1, queda 1 partido de aquí. ¿Vale? Esto lo podría poner bonito si pongo logaritmo neperiano de x partido de x más 2. Más 1 partido de x. Y así está perfecto. ¿Ok? Bien.